La 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 Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rostemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Esto es tan duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipse. El booty que tú tienes, baby, es un arma, to'a la nena ready, niquilla apretó la alarma. Baja que baje, prueba este veneno que te traje, tengo pa' llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le bajas, no. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Mami, síguelo, no me tranco, rebótate a esas nalgas como si fuera un chico en blanco. Quédate con el chop, meneándote ese plástico tirado pa' atrás, yo te guayo en piloto automático e inquieta, tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta, más eléctrica que una pista de vigueta, hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, veta, veta, DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos al flow, no le bajes que este pa' bailarlo cómodo, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, tumba la casa con la limpieza. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Rompemos la fiesta, boyejala, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, hoy vamos a rompear. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, No vamos a parar Rompemos la fiesta Somos la candela Disculpe, señor oficial Hoy vamos a rumbear Baby, ven conmigo Ven conmigo, baila La música es testigo Ya la veo, mamacita Luis Botón es su vestido Diamante Le gusta cuando al oído Yo le digo que es Mamacita, mamacita Qué bonita, mamacita Mamacita, mamacita Qué bonita, mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le se juntan Salen y gastan la punta Le gusta sudar el alcohol Solo la pasan mejor Un vestido de Cristian Dior Un vestido de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella de rosé Que la Chori tiene sed Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Ey Alright, okay Gotta love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me Mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Hay Dios mío, oh, my God Call me Mamacita Mamacita, mamacita Qué bonita, mamacita ¡Gracias! 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 Camilo Mmm Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto A ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Vamos like como YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la juve, tú mi muñeca putú Yo te quiero pa' mene, si me dices que sé Me muero y me desmuero solo por ser Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa'l lado mío Vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu This is the real, 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 real This is the real, 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 real Rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, 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 real Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We bought the spin of dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the real, 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 real Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, 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 real Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We bought the spin of dinero Oh, yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sonai No Sin estilista, luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco guay A la Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Na Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Hakuna mandata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba Nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh, yeah We bought the spin of dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby Extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick I need medical I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improved I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving It's the narrative Don't stop Do it like whoop There it is This is the rhythm, 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 rhythm